Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al módulo 2 Patofisiología y bases genéticas de las enfermedades raras. Soy Carlos Román Mateo y os voy a acompañar durante la última de las lecciones que os voy a impartir la lección 3 titulada Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud. Esto tiene mucho que ver con las bases genéticas y patofisiologías de las enfermedades raras porque como hemos visto en lecciones anteriores tienen una heterogeneidad y unas diferencias a la hora de abordarlas que hace muy difícil que el Sistema Nacional de Salud pueda abordarlas correctamente. Entonces hemos de buscar puntos en común desde el cual atacar estas enfermedades. Para ello vamos a hablar de registros sanitarios, de la importancia de la detección precoz y el diagnóstico, de la importancia de la investigación biomédica específicamente en enfermedades raras y finalmente proporcionaremos algunos datos sobre herramientas de información sobre enfermedades raras. Bien, en nuestro país el Sistema Nacional de Salud por medio del Instituto de Salud Carlos III es donde más ha centrado la atención en enfermedades raras para intentar suplir los problemas intrínsecos a este tipo de patologías. Hay una falta de políticas sanitarias específicas en general, dificultades en la asistencia sanitaria por la falta de especialización de los profesionales, las dificultades en el diagnóstico, que no hay tratamientos adecuados, etcétera. Y la investigación a menudo es escasa y de haber grupos de investigación están dispersos por todo el país o incluso por toda la Unión Europea. Por lo tanto, para intentar solventar este núcleo de problemas que tenemos en torno a las enfermedades raras se ha creado una estrategia que está basada en el marco general europeo de abordaje de las enfermedades raras y la última versión de la Estrategia Nacional en Salud, que data de 2014, a su vez deriva de la línea establecida en junio de 2009, que incluye siete líneas estratégicas las cuales abordan algunos temas que vamos a ver hoy, no todos. Por ejemplo, la información, la prevención, la investigación o la formación, sin ir más lejos, este vídeo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Bien, los registros sanitarios son uno de los puntos claves de la Estrategia de Enfermedades Raras porque la falta de información es un gran problema, la falta y la dispersión de la información. Por lo tanto, un registro sanitario, entendido como un archivo de datos sistemático, continuado y recuperable, que permita evaluar los datos de una determinada población afecta de enfermedades raras en base a una población general. Los objetivos de crear un registro sanitario son conocer la frecuencia real de estas enfermedades, la distribución espacial, la capacidad de tener disponibilidad de recursos, la eficiencia de estos recursos y su acceso en el Sistema Nacional de Salud y, sobre todo, poder actuar como instrumento de soporte para la planificación y toma de decisiones. En nuestro país tenemos un proyecto llamado Red Nacional de Registro de Enfermedades Raras para investigación, que está liderado por un organismo pertenciente al Instituto de Salud Carlos III, el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Ahí hay una dirección web que podéis consultar. Bien, además de los registros sanitarios, que ya de por sí aportan este primer punto clave, que es la información, debemos hablar de detección precoz y diagnóstico. Ya hemos visto en las lecciones anteriores como algunos de estas enfermedades son déficits muy afectados por la dieta o por las condiciones nutricionales, por lo tanto, su prevención y el conocimiento de que se van a dar es crítico. La detección precoz se basa en tres vértebras principales, que son el Consejo Genético, el Diagnóstico Genético y el cribado neonatal. Las dos primeras están muy relacionadas y, respecto a la tercera, hay mucha heterogeneidad en el Sistema Nacional de Salud en cuanto a las enfermedades que se detectan por cribado neonatal. Tradicionalmente, la fenicetonuria y el hipotiroidismo congénito son las que más extendidas están y se realizan en todo lo largo y ancho del territorio, pero últimamente se ha intentado unificar de manera que al menos estas siete que tenemos aquí ya se hagan en todos los sitios y con la misma eficiencia. En algunas comunidades autónomas incluso se detectan hasta 20 enfermedades de esta manera precoz por la famosa prueba del talón, que ya sabéis que se hace a todos los neonatos y que con las nuevas técnicas de análisis, por ejemplo, por espectrometría de masas, se está optimizando hasta conseguir evaluar cada vez más enfermedades. Bien, hablando de la investigación biomédica en enfermedades raras, pues es algo bastante obvio, pues estas técnicas de cribado neonatal o de diagnóstico no podrían realizarse si no hubiera investigación en torno a ellas, pero además hay razones sociales, éticas y las propiamente científicas, y me gusta citar esta frase de William Harvey, que ya en 1657 se dio cuenta de la relevancia de la información que puede proporcionar un caso raro de enfermedad respecto a la fisiología normal del resto del organismo en cualquier circunstancia. Pues bien, para potenciar la investigación de enfermedades raras, se creó en 2006 en nuestro país, también por medio de Institutos de Salud Carlos III, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, Ciberer para los Amigos. Como digo, se creó en 2006 y es un consorcio público en el cual participan muchísimas instituciones, centros de investigación, universidades, hospitales, y pone un énfasis en la conexión entre los distintos grupos de investigación, las asociaciones de pacientes, hacer una especie de puente que facilite optimizar los recursos para investigar enfermedades raras, y también pone un énfasis muy fuerte en lo que llamamos investigación traslacional. Que toda la investigación básica que realizan estos grupos y estos centros, a su vez, tenga siempre el punto de mira puesto en algo que vaya a mejorar la vida de los pacientes de enfermedades raras de la forma más eficiente posible. Bien, para terminar, se puede encontrar mucha más información, tanto en la propia página de instituciones como el Ciberer, como en otras basadas más en la búsqueda de información enfocada en los pacientes, como EURORDIS, que es la red europea de asociaciones de pacientes de enfermedades raras, o en estas que os he puesto aquí al final, a modo de resumen, que son algunas direcciones web de las instituciones que hemos mencionado, de asociaciones de pacientes como FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras, y todas estas que hemos mencionado, FANET, EURORDIS, e incluso algunas páginas de divulgación especializada en enfermedades raras. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.